A ver, si yo les dijera cuánto tiempo se demoran entre que les parte un dolor de cabeza hasta que se toman la tableta. O cuánto tiempo son capaces de soportar o vivir bien una congestión en el auto, donde van apurados y quieren llegar y se encuentran con, en Chile llamamos taco, embotellamiento, puede ser para otros países. ¿Cuánto tiempo se demoran en tolerar algo incómodo? Me ha ido impresionando que cada vez esos tiempos son menores, como que no estamos soportando la incomodidad. Y la incomodidad es parte de la vida. Yo tengo 53 años y por lo tanto cuando yo era chica todo era incómodo, no había nada cómodo. Los espacios de comodidad eran restringidos, primero porque teníamos muy pocas cosas. Y además de tener muy pocas cosas, todo requería un esfuerzo. Levantarse de la cama para cambiar un canal de televisión porque no había control remoto. Cocinar los pañales, que para cuando los usó mi mamá conmigo servían, digamos, no estaban los pañales desechables. Todo era muy incómodo. Las lavadoras no lavaban también, no existía la centrífuga. Los espacios de calefacción también eran reducidos, era como el lugar donde estaba la estufa. Por lo tanto, si uno salía de ese lugar, hacía frío en otros lados. Cosas que ustedes podrán decirme, Pilar, que estupidez. No, es que no es estupidez porque el nudo que quiero desenredar es algo que me está pasando muy seguido en los comentarios de la gente y que tiene que ver con la poca capacidad que tenemos para tolerar la incomodidad y por lo tanto buscar, a muy corto plazo, el placer. Lo cual no tiene nada de malo porque evidentemente vinimos aquí a pasarlo bien y a tratar de que los estados de incomodidad sean los más cortos posibles. Pero la incomodidad también enseña, también acomoda, también hace que uno tenga que elegir como una actitud frente a eso. Como que hay algo ahí que es una oportunidad. Estar en una congestión y estar molesta porque voy a apurar, porque hay autos, porque me pone mal humor, me implica poder elegir y decir, no puedo hacer nada, no puedo volar por este auto, no saco nada con tocar la bocina. Entonces voy a poner música o voy a hacer algo que me haga bien. Si me duele la cabeza, primero me tengo que preguntar por qué me duele la cabeza. No tomarme el remedio sin haberme preguntado primero. Los estados de incomodidad informan de algo que generalmente, y eso es lo que he podido conversar con la gente, lo que me reportan es que generalmente el estado de incomodidad o no ser capaz de tolerar esa incomodidad tiene que ver con poca paz adentro de uno, poca paz. Porque cuando uno está en paz, pareciera ser que la incomodidad uno la vive mejor. ¿Se acuerdan del ejemplo de la tuti, de la taza? La historia de la taza, a ver, se los voy a contar por si hay alguien que no lo conoce. Yo voy con una taza, ¿no?, con café, caminando, y viene una persona detrás y me pasa a llevar y yo voto el café. Se me cae, me mancho, me quemo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se me cayó el café? La gran mayoría me va a decir porque te empujaron. Otro gran porcentaje me va a decir porque tú no te diste cuenta que venía alguien de atrás y deberías haber tenido la capacidad de darte cuenta para correrte. No. El café se me cayó porque eso es lo que yo tengo en la taza. Si tengo té, se me cae el té. ¿Qué tienes en tu taza? Que a la menor incomodidad, ¡pah!, sale. Si tengo rabia en mi taza, ¡sale la rabia! Si tengo envidia, ¡sale la envidia! Si tengo paz, ¡sale la paz! Si tengo amor, ¡sale amor! Si tengo paciencia, ¡sale paciencia! Por eso es importante el ejemplo. Porque la incomodidad muestra o refleja el vivir en una situación de incomodidad, refleja algo que tenemos adentro. Y me pareció súper cierto eso que me dijo una señora, de que la incomodidad molesta cuando hay poca paz. Cuando hay mucha paz, uno la incomodidad la vive mejor. Y resulta que como vivimos en unas estructuras sociales, donde hay súper poca paz, porque vivimos tensos, porque vivimos angustiados, porque vivimos con esa sensación de premura todo el rato, la paz se nos pierde, ¿no? Es como el video de la calma, que tanto cariño ha dado y que tantos comentarios positivos me han regalado con ese video, que nos quita la calma y que nos da calma. Entonces creo que la incomodidad es buena información. Creo que es bueno que los niños tengan situaciones de incomodidad, para que peleen entre los hermanos. Porque como pelean en los hermanos, también van a ser capaces el día de mañana de negociar con otra gente. Entonces ha empezado a pasar, por ejemplo, que los hermanos pelean porque uno de los dos tiene usado el computador. Entonces uno alega porque quiere usarlo el computador. Entonces, ¿qué hace el papá y la mamá? Compran otro computador, ¿cierto? Para solucionar el tema de la pelea y que cada uno tenga su espacio. Eso es un horror. Hay que aprender a ceder y que esos hermanos aprendan a esperar el uso de la tele, del computador o de los juguetes o de lo que sea. Hay que aprender a renunciar para poder dar. Y eso jode, no es grato. Eso es incómodo y no nos gusta. Entonces, ¿cómo funcionamos con eso? Es una linda invitación que quiero preguntarles a ustedes porque esto surge de la reflexión de mucha gente que me decía de verdad ya no tengo tolerancia a que se demore lo que se demora o determinadas cosas, a que si el médico me dijo que me atendía a las 6 o a las 6.10 y empiezo a reclamar, a tanta cosa que están, vivimos en países, y me voy a referir a mi casa que es América Latina, que tiene una desigualdad espantosa, el transporte público es un desastre, la salud también, la educación también, nos toca esperar un montón de veces, millones de circunstancias, por lo tanto vivimos permanentemente, todos los días, enfrentando situaciones de incomodidad. Y va a depender de cómo yo enfrento esa incomodidad, el cómo es la evaluación de mi día, porque si yo sé que tengo que esperar el colectivo, la micro decimos en Chile, la guagua en República Dominicana, en determinado tiempo, y yo ya sé eso, entonces a lo mejor puedo escuchar música, puedo leer un libro, y voy a tener una actitud distinta frente a esa incomodidad. Y así con todo lo otro, porque la actitud frente a la incomodidad, como la incomodidad me entrega información de cómo estoy internamente, de cuánta paz tengo adentro, me está dando señales, me está diciendo, aquí hay algo que no está resuelto, que no, que no, que esa tasa tiene cosas que no son muy buenas, y que me generan mucha distorsión y mucha rabia a lo largo del día. Debiéramos tolerar más la incomodidad, porque el mundo es intrínsecamente imperfecto, entonces vamos a vivir todo el tiempo muchas situaciones de incomodidad, que si las vamos aceptando como tales, vamos a tener mejores días, pero si yo parto con las expectativas súper altas de que no van a haber situaciones de incomodidad, me van a joder más la pita, van a estar más complicados el día, se va a complicar más el proceso, y eso a la larga lleva a que nuestros días sean de peor calidad. Creo que acostumbrarse a la incomodidad es un proceso de aprendizaje sano y productivo. Creo que hacerle asumir a los niños que no todo en la vida puede ser cómodo, incluso puede ser hasta placentero. ¿Cuántos de ustedes nos recuerdan, no sé, vacaciones en una cabaña chiquitita donde habían 10 personas y había que esperar por el baño y había que todos dormir juntos en una cama? Como además vive mucha gente hoy cotidianamente. Si América Latina es un continente muy pobre, donde mucha gente vive situaciones incómodas, y los que tenemos la fortuna de tener un poco más de comodidades, debiéramos ser más agradecidos de eso y quejarnos menos de la incomodidad. Incluso en esas situaciones, igual es importante la actitud y ver cómo aprendo de esa incomodidad, qué me está mostrando, cómo puedo tener mejores lecciones y aprender a vivirla cotidianamente con mayor libertad, con... no sé si la palabra es libertad, creo que me equivoqué ahí, con mayor capacidad de aceptación, eso yo creo que es lo clave, aceptar la incomodidad. Así como cuando yo les decía estoy triste y qué, aceptar la tristeza y decir, a ver, ya, aquí estás. ¿Qué me quieres venir a mostrar? También, ok, estoy incómoda en esta situación. ¿Qué me está mostrando de mí, de mí, esa situación de incomodidad? A lo mejor hay mucho que aprender ahí. Tiene que ver con... el éxito y el fracaso. Dos palabras que para mí son ficticias. Creo que ninguna de las dos existe, en términos profundos. A ver, ¿y por qué? Porque creo que la vida es un profundo aprendizaje nomás. Y en este aprendizaje en el que estamos metidos todos y caminamos todos, todos los días, uno pasa por momentos en los que tiene la sensación de estar teniendo éxito porque está todo funcionando bien. Y también uno pasa por situaciones en las que tiene la sensación de que está viviendo un profundo fracaso porque está todo funcionando mal. Y la verdad que eso no es cierto. Primero, porque hay que entender qué entiendo yo por fracaso y por éxito. Y al tratar de definir ambas palabras, generalmente el fracaso tiene que ver con que todas las expectativas que yo tenía frente a una situación en la que trabajé, en la que le puse ganas, dinero, tiempo, energía, etc., no resultó. Entonces se llama a alguien que fracasó en una relación de pareja, por ejemplo, en una empresa porque se fue a la quiebra y tuvo que cerrar. En la educación de un hijo, porque ese hijo no resultó entregar a la familia lo que se suponía que tenía que hacer o entregar. Entonces fracasamos. Y esta sensación de fracaso produce depresión, produce la sensación de que la vida no tiene mucho sentido, que se acabó todo, todo, todo termina. Con la palabra fracaso pareciera que nada vuelve a comenzar. Bueno, y eso es falso, porque el fracaso no existe, solo existen aprendizajes. Lamentablemente vivimos en una sociedad construida en base al logro, y el logro estaría asociado al éxito, y el no logro estaría asociado al fracaso. Y nos convencieron, y nos convencimos, responsable o irresponsable, vete, no estoy a nudar. Perdón. Nos convencimos que siempre había que tratar de estar al lado del éxito, ¿no? Porque era grato, porque es exquisito, porque tiene reconocimiento, porque generalmente trae dinero acompañado, porque trae mucho aplauso y mucho cariño también incluso. Y el fracaso, por supuesto, todo lo contrario, ¿no? Trae soledad, abandono, los amigos desaparecen, uno se siente solo, miserable, poca cosa, etc. Veamos el otro lado. Ya vimos que el fracaso se define como un juego con las expectativas y con el haber trabajado y haberle puesto muchas ganas, mucha onda a todo. ¿Qué es lo que pasa al otro lado, en el éxito? ¿Qué se define como éxito? Hay mucha gente que define el éxito por lo económico y mucha gente que se para en la vida desde sentir que va a tener éxito cuando logre cierta cantidad de cosas que hacen que uno pareciera que le va bien. Hoy, particularmente, se está definiendo el éxito por la fama, por el ser conocido, por tener reconocimiento, por incluso tener seguidores, por ejemplo, ¿no? Y otra gente, como yo, definimos el éxito como tener la capacidad de tener tiempo para poder entregarlo a la gente que uno quiere, tiempo para uno, y poder estar haciendo lo que uno ama hacer. A veces eso tiene reembolso económico, otras veces no lo tiene. A veces ese tiempo se da y otras veces no. Entonces, el éxito tampoco existe. También es un proceso de aprendizaje. Porque ambas cosas son eso. Instancias de cambio. Es como ese cuento hindú que aparece un señor en un pueblo y le dice al otro, oh, y le dice, se le incendió la casa. Qué maldición más horrible. Debe ser terrible que a uno se le queme la casa. Y este hombre sabio contesta y dice, ¿maldición? No lo sé. Habrá que verlo con el tiempo, si es una maldición. Al poco tiempo descubren que debajo de esa casa que estaba quemada había un tremendo tesoro que nunca hubieran descubierto si la casa no se quemaba. Y vuelve este señor y le dice, oh, y le dice, hay un tremendo tesoro en su casa. Qué bendición. Y este señor dice, ¿bendición? No sé. Habrá que verlo con el tiempo. Y resulta que producto de sacar ese tesoro llegaron unos asaltantes a la casa y le dieron un balazo a su hijo. Y su hijo quedó paralítico. No pudo caminar más. Y así continuaba la historia porque después llega este mismo personaje a decir, qué horror. qué maldición más grande que le hayan dado un balazo a su hijo y que no pueda caminar. Y este viejo dice, ¿maldición? No sé. Habrá que verlo con el tiempo. Y resulta que después hay una guerra en el pueblo y el único que no se lleva a la guerra es a su hijo porque no podía ir a la guerra en silla de ruedas. lo que les quiero decir con esto es que todas estas categorías que nosotros tenemos son ficticias y que sólo van a ser determinadas en el tiempo como bien decía ese hombre sabio. Si uno tiene éxito o no, si uno fracasa o no, depende primero de la actitud con la que se viva la vida, de la humildad con la que uno acepte las cosas buenas y de la grandeza y la sabiduría con que acepte lo malo para poder caminar. El éxito es súper subjetivo. Puede durar muy poquito y puede durar toda la vida. Una persona puede sentirse exitosa. De hecho, conversaba el otro día con alguien del campo que tenía lo básico para vivir. Y me decía, yo soy súper exitoso. Nunca me falta nada para vivir. No tengo nada que me sobre, pero no me falta nada y me siento súper exitoso. Entonces, todo depende de dónde coloquemos las expectativas. Si vamos a tener la sensación de sentirnos exitosos o fracasados. A todos nos ha ido mal en la vida y a todos nos ha ido bien. Esos periodos han durado poco o han durado mucho. Va a depender de cómo los vivamos, de cómo los asimilemos, y de una u otra manera, cómo vayamos entendiendo que sólo estamos aquí para aprender, para ser alumnos o alumnas de la vida, que esas clases que vivimos todos los días, todos los días es una clase. Esas clases que vivimos todos los días nos pueden llevar a la sensación de que tenemos el mundo en nuestras manos y vendría el monje sabio a decirnos ¡Uf! ¡Cuidado! Eso lo vamos a saber con el tiempo. No se sabe ahora. Por lo tanto, disfruta eso por un rato porque la vida va a mostrar si eso es una bendición o una maldición. Muchas cosas que hemos creído maldiciones en la vida se terminan transformando en bendiciones y muchas que hemos creído bendiciones terminan siendo un tremendo problema en nuestras vidas. Y eso va a depender de nuestra observación, de nuestras elecciones, de nuestra voluntad, de nuestra capacidad para tomar decisiones y de cómo vamos enfrentando cada una de estas dos palabras que el sistema creó para colocar a unos en una categoría y a otros en otra pero que al final estamos todos en la misma, todos caminando, todos aprendiendo, todos intentando disfrutar y sacar lo mejor de nosotros de cada situación. Así que no se sientan fracasados, siéntanse aprendices, aprendan de esa experiencia dolorosa y transformenla en bendición y los que se sientan demasiado exitosos trabajen por mantener eso desde lo más profundo y de lo valórico, no desde lo externo y agradezcan profundamente ese periodo. Creo que así vamos a entender que esas dos palabras nos han hecho mucho daño y generalmente han generado cosas o muy egoicas o muy depresivas y ninguna de las dos nos hace bien. Un abrazo. Gracias.